¡Salí! ¡Los finales báimas! ¡Los finales báimas! ¡Los compañeros! ¡Los compañeros! ¡Los compañeros de Quito con Paul Ombar! Me gustan los pares y la develada Lunes a domingo y toda la semana De la pasarene disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gustan desmarlas, el ambiente me prende Y así soy perdido, le temen a verte Y yo no pienso en eso y es tiempo perdido Pero nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso contento a la pena Y de vez en cuando le entra a la lojera La vida es prestada, deje de disfrutarla Tomaste justa y te pegue la gana Que el agua es suda, no te lo respeto Te lleva de toda garrafa, rezo Quiero estar contento mientras viene el día De vestir en él a toda mi familia Y espero que conmigo el mismo deseo Antes de meterme en él a lo quiero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Yo no tengo música de banda y el tema Quiero llorar de buscarás por si hay otra vida En la parada Compraece 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 Que suene ese bajo Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso contenta en la piedad Y de vez en cuando le entra la lojera La vida es resada, hay que disfrutarla O más que guste te pegue la gana Que la besota no tiene respeto Se lleva de toda garra marejo Quiero estar contento mientras en el día De vestir enero toda mi familia Y espero que con ti me un niño deseo Antes de meterme en el aire Lo quiero, no quiero que llores No quiero solar y mal De tener música, de banda y de Que la llora de bocanas Por si hay otra vida En la parada ¡Galos, galos, galos!